Cero cero, sin leer el juego, por favor. No. Uno cero, izquierda. Dos cero, derecha. Izquierda, tercero. Cambio, uno, tres. Cambio, cuatro, uno. Izquierda, cinco, uno. Derecha, seis, uno. Izquierda, siete, uno. Derecha, seis, uno. Derecha, seis, uno. Cambio, dos, siete. Cambio, ocho, dos. Izquierda, nueve, dos. Cambio, tres, nueve. Cambio, unda, ja. Cambio, ocho, ocho. ¡Gracias! Derecha, 4-9 Izquierda, 5-9 Derecha, 6-9 Derecha, 6-9 Derecha, 6-9 Derecha, 6-9